Baloncesto Gran Canaria, esta rueda de prensa la hemos convocado para anunciar una gran noticia que entramos en colaboración, estas dos entidades, para la temporada actual hasta finales de junio 2013. Por parte de Gloria Pallas Calasso en Hotels, deciros que es un gran honor estar apoyando al club de Baloncesto Gran Canaria. Les deseamos por supuesto muchísima suerte y esperamos también poder apoyarles en el futuro. Permitidme por favor presentar a las personas en esta mesa, los jugadores, Xavi Rey y Spencer Nelson, Marian Fominaya, la directora de marketing del club de Baloncesto Gran Canaria, Joaquín Costa, el presidente del club de Baloncesto Gran Canaria, José María Mañanicoa, director de operaciones de Gloria Pallas Calasso en Hotels. Mi nombre es Bárbara Cajalacova, soy responsable de marketing y promoción de Gloria Pallas Calasso en Hotels. Bien, pocas palabras más. Nosotros, la marca Gloria Pallas Calasso en Hotels, ya tenemos una trayectoria con el club de Baloncesto Gran Canaria y esta temporada retomamos las relaciones desde hace años pasados. Nosotros, históricamente, hemos apoyado a muchos clubes y deportistas de élite. Por nuestro centro, Talasso Gloria Pallas San Agustín, pasaron muchos equipos en la época de pretemporada y esperamos también recibir, por supuesto, una parte de la plantilla del club de Baloncesto. Poco más puedo decir, os invito a que, por favor, preguntéis a nuestros invitados. Lo que os pueda interesar, por supuesto. ¿En acuerdo a esta final de temporada, pero hay opción a los poderlo robar? Sí, nosotros esperamos que la prórroga se daría en caso de pasar a los play-offs. Esperamos que así sea, o sea, vamos, creamos que así será, seguro. Y esperemos también poder llegar a un acuerdo de colaboración en las próximas temporadas. Pero tendríamos que volver a sentarnos a negociar, por supuesto. Nosotros teníamos clarísimo que el Gloria Pallas es un producto que el club de Baloncesto Gran Canaria podía darle una muy buena visibilidad, ¿no? Era un win-win, ¿no? Para ambas partes. Y ya habíamos empezado la colaboración desde primero de esta temporada a través de pequeños gestos por parte del Gloria Pallas, como las toallas y unos sorteos que realizamos también cuando hay partido en el pabellón. Y ahora este logo en el trasero de los jugadores, en el pantalón, ha sido, digamos, que un poco la guinda de esta temporada y de colaboración por parte del Gloria Pallas, que estamos encantados de recuperar y que sí esperamos, ¿no? Las dos partes, que sea una retomar, una relación que sea larga y duradera y beneficiosa para ambas entidades. Y yo creo que sí, que el branding con el Club Baloncesto Gran Canaria es un branding sin lugar a duda emocional y que reporta unos valores que pocas cosas pueden darle a una marca de tal forma que será importante para ellos que por todo el territorio nacional vaya luciéndose la marca, que hay mucho turismo nacional, peninsular y también turismo local que pueda acudir a los tres fantásticos hoteles que tiene Gloria Pallas, Talasson Hotels en Gran Canaria, ¿no? No solamente este, sino también el de Amadores y el Royal también, que también están en Amadores. Y bueno, si logramos ayudarles también a que en el Top of Mind de los consumidores estén esos hoteles, pues habremos conseguido nuestro objetivo y para nosotros es importantísimo el apoyo de tantos patrocinadores como sea posible para mantener el nivel de nuestro equipo y que cada vez podamos hacer un club más profesional con aportación de fantásticos patrocinadores como son en esta ocasión el Gloria Pallas. Muchas gracias. O sea, que gracias a vosotros. Bueno, a mí también me gustaría dar las gracias a José María, ¿no? por esta iniciativa, que es una tradición que ya empezó su padre, que no lo recordó hace muchos años. Luego por distintos avatares, pues se interrumpió un poquillo, pero ahora yo creo que lo vamos a retomar y que va a ser un futuro para nosotros importante, tanto para la empresa vuestra de Gloria Pallas como para nosotros. Pues esperemos daros lo que pretendéis con esta colaboración, que es una visión externa, ¿no?, tanto aquí en las islas como peninsular y que, bueno, esperemos que os vaya bien porque de momento todas las personas, todas las entidades que se acercan a Gran Canaria, pues yo creo que el retorno que reciben es bueno y están contentos, ¿no? Y vosotros, pues con más motivo, por la tradición ya de muchos años que ha venido siendo esta colaboración. Entonces, muchas gracias por apostar por el Gran Canaria. Gracias. Sí, sí, yo nunca lo recuerdo, me llamo ni de duda. ¿Qué valores ven en la marca de Granca que puede aportar a nosotros? Primero te voy a decir que la relación nuestra con la Gran Canaria es que viene mucho tiempo atrás, cuando la Gran Canaria estaba en el IALEP, creo que se llamaba, antes de subir, ya empezamos a hacer las concentraciones con el club de Alcesto de Gran Canaria. Entonces, durante muchos tiempos este fue la sede de pretemporada del club de Alcesto de Gran Canaria y sigue siendo la Gran Canaria una gran familia y ambas familias teníamos unas muy buenas relaciones y esto duró en el tiempo, ¿no? Como cosas de la vida, pues, lógicamente Gran Canaria tuvo que haber un esponso principal que un poco nos sacaba de sitio y a su vez hubo personas de Gran Canaria que fueron desapareciendo del ámbito del club y entonces, como todo, todas las poblaciones se perdieron. Independiente de esto, ha permanecido en la Gran Canaria lo que desde antiguo es una familia que es un club, en este momento es el único club, se puede decir, lo más importante de élite dentro del deporte de Gran Canario, es una imagen seria que demuestra que desde la contención del gasto es capaz de luchar por los máximos objetivos deportivos y también sociales, institucionales, y es la mejor imagen o contraparte que puede tener una empresa como la nuestra, ¿no? Que está radicada aquí, que tiene el mismo periodo del tiempo, crecer y que también defiende valores sociales similares al club de Alcesto de Gran Canaria. En el sentido, nuestro deseo es perdurar el tiempo, seguir con el club y a ver si podemos llegar a acuerdos. ¿En cuanto a la imagen, el objetivo de tal concepto local es el Gran Canario como el...? Peninsular, sí, Peninsular y Gran Canaria, por supuesto, Canaria. Es fundamental asignar nuestra marca, una marca como Gran Canaria, que tiene muchas ideas aquí, que difunde la imagen en la península, pero en el fondo también hay un momento de crisis como la actual, donde, no sé si los mercados en los que no puedes invertir o debes invertir quizás, es el nacional, el peninsular, la razón también es un poco la imagen social de Gran Canaria, lo que representa dentro de esta isla socialmente, asemejar esa imagen a la nuestra es algo fundamental para nuestra imagen. Lo que sí vemos es que para la promoción siempre suelen utilizar hábitos relacionados con el deporte, ¿no?, fundamentalmente. La creencia, ya antigua creencia viene pues por los hábitos de cada uno, ¿no? Aunque yo no tenga pinta, era una persona muy ligada al deporte, sobre todo al fútbol, y también relaciones personales con miembros del club que siguen, pues empezaron a... empezamos a hacer cosas conjuntamente, ¿no? Luego en el año 98 abrimos el Centro de Atalasoterapia Canarias aquí en San Agustín, hoy en día Atalasoterapia Gloria Palas, y ya era una razón más para la promoción de Atalasoterapia, como el deportista necesita de momentos de rehabilitación a todas las temporadas y momentos diferentes del año, y era fenomenal para nosotros vincular la imagen del deporte y la recuperación, rehabilitación y la salud. Y por eso es también otra razón de estar metidos en este mundo deportivo. Bueno, cuando subí tu encargo el año pasado, era una de tus objetivos el avanzar en el tema de los patrocinios, ¿no? Un paso hablábamos que es muy difícil, y creo que ahora que tenemos ya dos firmes, pues satisfacción. Sí, sí, el momento actual económico no es fácil, ¿no? Para nadie, y bueno, encontrar sponsors, pues es muy difícil, ¿no? Pero en este caso, encontrar sponsors que ya tradicionalmente se han vinculado a Gran Canaria desde muchos años, pues es una satisfacción especial, ¿no? Ya no incluso por las cantidades que siempre son importantes, sino tanto por el apoyo moral, por lo que significa esto para el club, ¿no? Para nosotros recuperar, pues, a José María, a toda su empresa, a Gloria Palas, pues es importante desde el punto de vista también de lo que ha significado el apoyo de toda una vida, ¿no? Entonces hay un aspecto que también es, digamos, entrañable de recuperar sponsors que han significado mucho en la trayectoria del Gran Canaria. No sé si te han pedido play-off o algún objetivo, ¿no? ¿Qué es como anécdota? Seguramente. Sí, no sé. Bueno, nos piden play-off. Sí, sí, chicos. Porque... Si nos dimos a ellos, ¿no? Lo van a conseguir. Gran Canaria está acostumbrada a hacer gestas con poco presupuesto, a estar arriba, y yo creo que cuando se echaron por aquí saben la exigencia que hay. Con menos medios, conseguimos máximos logros. No, yo sí. Una cosita más, ¿no? ¿Más preguntas, más, más? Pues, María, muchísimas gracias por asistir.